...del fatídico 29 de abril de 2003, habrá diferentes actos en la Plaza de Mayo durante la tarde de hoy para recordar las inundaciones y reclamar justicia. La causa de inundaciones ha recorrido despachos, ha recorrido cajones, hoy tiene casi 4.000 fojas, en esas 4.000 fojas hay pruebas suficientes como para decir que hubo una defensa que no se terminó y hubo una gestión que en ese momento estaba a cargo de Carlos Alberto Reutemann que ni siquiera evacuó a la gente y tenían tiempo. Todo esto está probado, está probado y está en tribunales, pero seguimos todavía escuchando, por ejemplo, a los abogados de Marcelo Álvarez diciendo que la causa debería prescribir porque pasó mucho tiempo. Un inundador dice que pasó mucho tiempo. Por suerte el juez Fis entendió que si para un inundador pasó mucho tiempo, para nosotros los inundados, para las víctimas, esto es mucho más doloroso todavía cuando la justicia todavía no ha dicho en este periodo de sentencia si hubo responsables o no. Como una manera de mitigar tanto dolor que generaron las inundaciones en miles de santafesinos, en Barrio Villa Hipódromo se creó una murga en donde participan adolescentes y jóvenes que hacen recordar en cada 29 de abril lo que se vivió en aquel momento. En mi caso particular cuento con secuelados, que es el dolor más grande porque son personas que no han podido, como nosotros que quizás por la juventud o por la fuerza, por la rebeldía, llamalo X, pudimos salir adelante y ellos sin embargo, al tener el peso de familiares fallecidos en la fecha de la inundación, no se la pudieron bancar y bueno, han fallecido de depresión, ataques al corazón o simplemente se han dejado morir por el dolor.